Te apoyamos Yeri, el nuevo tren en redes que surgió a partir de declaraciones de la influencer. Yerimoa siempre da de qué hablar, y esta vez el mundo del entretenimiento digital se vio envuelto en controversia este fin de semana, cuando una serie de tweets protagonizados por Yerimoa generaron intensos debates y opiniones encontradas. Todo comenzó cuando usuarios en las redes sociales expresaron su desacuerdo con la manera en la que Yerimoa utiliza el término chacal, y lo romantiza en sus publicaciones. Algunos internautas señalaron que este término se utiliza comúnmente para referirse a personas que no tienen muy buena fama, que están involucradas en actividades delictivas o temas relacionados con la delincuencia. Todos conocemos que una de las frases icónicas de Yerimoa siempre ha sido la que trae los chacales por detrás. La ha usado en sus canciones, en contenido que genera para sus redes sociales y en su interacción con su audiencia. Es casi casi como un sello para ella. La reacción de Yerimoa no se hizo esperar, y la influencer respondió activamente en Twitter, defendiendo su punto de vista y compartiendo que muchos de sus amigos en su círculo social son chacales. Esta afirmación generó aún más controversia, con usuarios que cuestionaron su percepción del término y otros más que la respaldaron a capa y espada. En medio de la discusión, Yerimoa lanzó una declaración que avivó aún más las llamas. Mencionó que aquellos que consideran que los chacales son exclusivamente delincuentes, están siendo clasistas y elitistas. Este comentario intensificó la controversia y dividió aún más las opiniones en las redes sociales. Los internautas expresaron su punto de vista de manera polarizada. Algunos respaldaron a Yerimoa y apoyaron su libertad para elegir sus amistades y los términos con los que se refiere a ellas, mientras que otros consideraron que estaba romantizando un término con connotaciones bastante negativas. La situación escaló todavía más cuando Yerimoa decidió realizar un live para abordar directamente la controversia y compartir sus pensamientos. Durante la transmisión en vivo, la influencer expresó su descontento por la combinación de su trabajo con otros temas, indicando que preferiría que se centraran exclusivamente en su carrera artística. En medio de esta pelea, hubo un comentario que captó la atención y dejó a muchos sin palabras. Yerimoa mencionó que algunas críticas hacia los chacales se deben al hecho de que los usuarios desean que ella sea pareja de Cry, otro creador de contenido con quien se le ha ligado sentimentalmente. Solamente porque quieren que yo sea pareja de Cry le tiran hate a los chacales, porque no quieren que yo ande con chacales. Además, hizo referencia a JF, un cantante con quien también se rumorea que tiene un romance. Que si yo salgo con Jay, que a final de cuentas es alguien con quien siempre me van a ver, porque él hace la mayoría de mis canciones, si no es que todas. Diego y Jay son los que siempre están escribiendo mis canciones. Esta revelación añadió un nuevo elemento a la discusión y generó más especulaciones sobre la vida personal y romántica de Yerimoa. Los comentarios en las redes sociales continuaron divididos, con un grupo que apoya las decisiones artísticas y personales, mientras que otro considera que la influencer está volviendo actitudes cuestionables y tóxicas que caracterizaron su pasado. ¿Será que Yeri Pelinegra está volviendo de las sombras? ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios. En todas partes, ponte exa.